Los dos primeros contenedores de coco de agua enviados desde República Dominicana a Estados Unidos ya están en suelo norteamericano. La información la suministró la ingeniera Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, quien dijo que el envío lo realizó la compañía DIPESA del municipio Licea y Almedio en esta provincia de Santiago. Indicó que después de unos años de trabajo, este gobierno con muchas gestiones ha logrado incorporar el coco de agua a los Estados Unidos. La sala dio las gracias al gobierno de Luis Abinader por el apoyo a los agroempresarios y al fomento a las importaciones. El nuevo logro, dice una nota enviada por el Ministerio de Agricultura, es parte de los ejes que aplica desde su llegada a este ministerio, el funcionario Limber Cruz, en favor de la inocuidad de los rubros criollos para que puedan llegar sin riesgos a mercados internacionales.